Empezar a pertenecer, como concejal, como bloque, a un gobierno con un poco más de sensibilidad social. No estamos en puja de quién tiene más razón o quién tiene menos razón. Simplemente ponerlo en los pantalones del jefe de familia que se quedó sin laburo, en la época cuando lo dijo el concejal Sánchez, que me imagino que habrá sentido lo mismo que siente la persona que se quedó y sin trabajo. Simplemente estamos tratando de ir hacia un lugar diferente y no volver a un lugar que todos parece ser que lo hemos sentido mal en momentos anteriores, cuando se toman decisiones sin dar explicación. Entonces, las explicaciones tienen que ver con la posibilidad de cambiar la historia, de cambiar la condición y el estilo de vida y la calidad de vida de las personas y los trabajadores de Capitán Sarpiento, y que los trabajadores que estén ahora en función, contratados, en planta permanente, y los futuros trabajadores, tengan la tranquilidad de que va a haber un consejo delibrante que sentó el precedente de defenderlos, o de al menos escucharlos, o de al menos pedirle al Ejecutivo una explicación, de que si se puede torcer o no la decisión del Ejecutivo, será cuestión de ver cómo se puede hacer. Pero no estamos tratando de imponerle al Intendente que los vuelva a incorporar, simplemente empezar a pertenecer a un gobierno que tenga un poco más de sensibilidad social. Eso es lo que queremos. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el Consejo de Taino. Gracias, señora Presidenta. Creo que el tema se ha hecho extenso, y de mi parte acabaría de decir que este es un municipio de puertas abiertas, no como en otros momentos que no había ninguna explicación por parte del Intendente, y como ejemplo tenemos que el jueves subió al recinto del Consejo el señor Intendente para dar las explicaciones particulares de estos casos. Le podría decir a los concejales de la oposición que las oficinas están abiertas, y si quieren mañana mismo se puede reunir con el Intendente, con la Secretaria de Gobierno, con cualquier persona del Departamento de Ejecutivo o con recursos humanos. Creo que el tema ya es extenso, y les diría, señora Presidenta, si puede poner a votación para aprobar o no este proyecto de comunicación del frente de todos. Gracias. Pongo votación en tratamiento sobre el tabla. La palabra del Consejero González. Gracias, señora Presidenta. Yo voy a cambiar y voy a pedir que el proyecto se pase a la comisión del Consejo de Emplea. Muchas gracias, señora Presidenta. Pongo votación en tratamiento sobre el tabla. Por la afirmativa. Perdón, me está pedido el cambio, así que habrá que votar primero el pase a la comisión. Pongo votación en el pase a la comisión. Por la afirmativa. Cinco votos afirmativos. Por la negativa. Siete votos por la negativa. No habiendo estado aprobado el pase a la comisión, hay que votar en tratamiento sobre tabla, porque puede ser que se rechace si no va a la afirmativa. Pongo votación en tratamiento sobre tabla. Por la afirmativa. Siete votos afirmativos. Por la negativa. Cinco votos por la negativa. Está aprobado el tratamiento sobre tabla. Pongo votación en el proyecto de comunicación. Por la afirmativa. Cinco votos afirmativos. Por la negativa. Siete votos por la negativa. Por cinco votos afirmativos. Siete por la negativa. Está denegado el proyecto de comunicación.